Los países andinos resolvieron dar un paso al frente en la lucha contra el narco y el crimen organizado. Tras una reunión extraordinaria el domingo en Lima, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, anunciaron la creación de la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales. Crear un grupo de alto nivel conformado por funcionarios designados por los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Seguridad Interna o autoridades que cumplan tales funciones que contará con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina. El organismo brindará y recibirá información de otros países sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan o pudieran llegar a tener operatividad transnacional. La decisión tiene lugar en un contexto de expansión de la violencia narcotraficante en Ecuador, sumido en su peor crisis de seguridad con cientos de muertos, motines carcelarios, atentados y una guerra abierta del gobierno con una veintena de grupos narcotraficantes. El miedo paraliza países. Hemos visto que el miedo de la sociedad civil, de la población paralizó el Ecuador, paralizó la llegada de inversiones, hubo muchas cierres de empresas, aumentó el desempleo, aumentó la migración y eso no puede seguir ocurriendo en la región. A raíz de la violencia en Ecuador, Perú y Colombia reforzaron la vigilancia en sus fronteras con ese país para evitar el eventual ingreso de miembros de las bandas que intenten escapar de la persecución militar y policial.